Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Trataremos de comprimir en media hora todo el material que tenemos para vos. ¿Sabías que hay una óptica boutique en Mendoza? Nosotros tampoco, por eso mirá porque es increíble. Amigos de Boomerang, me hablaron de una óptica boutique. Y yo dije, ¿qué es una óptica boutique? Y me vine aquí a Mon, en la calle Espejo, y estoy con Joel. Contame Joel, ¿qué es una óptica boutique? Bueno, una óptica boutique, somos la primera óptica boutique de Mendoza. Una óptica boutique se especializa en la atención personalizada al cliente. Nosotros al ser los dueños, prácticamente nos tenemos que demorar con algún cliente el tiempo que sea necesario, hasta que se deshidra en el ojito, en el sol también, no lo vamos a hacer, no tenemos ningún problema. Y además, digamos, nos diferenciamos principalmente por los armazones exclusivos que tenemos. Tenemos armazones, trabajamos todas las líneas. He visto que tienen todas las marcas. Todas las líneas, todas las líneas que hay en el mercado, pero además trabajamos con una línea exclusiva, varias líneas exclusivas, a muy buen precio. Bueno, lo importante de ser atendido por sus propios dueños, como decía la vieja frase, es que realmente ustedes le ponen todo el amor a lo que están haciendo, la dedicación y el amor al cliente, para que se vaya conforme, en definitiva. Tal cual, sí, sí, sí. La atención al cliente es lo principal. Es lo principal. ¿Están manejando líneas de financiación, de crédito, con tarjeta? Trabajamos con Visa Master Bancaria, 3 y 6 cuotas sin interés, y si no, bueno, con Naranja Planceta. ¿Está terminando la temporada de verano? ¿Ya es necesario seguir usando anteojos de sol? Siempre, siempre usar anteojos de sol, tanto en verano, invierno, sí, otoño. Ahora, esta temporada, como ha bajado un poco el sol, por ahí podemos usar algunos anteojos de sol con cristales más claros, para que pase un poquito más la luz solar, pero siempre usar lentes de sol. Sí, porque llegué acá y me encontré con un montón de modelos de anteojos de sol, cuando ya estamos en otoño, transitando el otoño. O sea que se sigue usando el anteojo de sol apesado. Se sigue usando. ¿Anteojos de sol con aumento vienen? Sí, también, también, también. Nosotros trabajamos bajo receta médica, en base a esa receta hacemos los cristales y los ceñimos. Muy bien, y hablando de receta médica, vamos a hablar también con profesionales de la salud visual que hay aquí en Opticamom. Bueno, uno llega aquí con una receta y el lente de contacto me imagino que no debe variar mucho, o sí en cada persona. Sí, varía un montón. Todo va a depender del ojo de cada uno. Siempre se hace una prueba de tolerancia para ver el tipo de material y todo lo que el ojo tolere. Qué importante. Bueno, y acá manejan todo tipo de materiales para los clientes? Sí, trabajamos con todo tipo de materiales, tanto descartables como de usos prolongados, de todo tipo. Bien, bueno, y el lente de contacto me imagino varía según los costos, por supuesto, pero ¿hay lentes de contacto que tienen más durabilidad, menos durabilidad o cómo funciona eso? Sí, hay lentes de contacto que vienen descartables justamente porque se descartan. Vienen algunos que son para el día, 15 días o mensuales y hay otros que ya vienen preparados para un año de duración. ¿Y cuáles son los cuidados que uno tiene que tener con el lente de contacto? Siempre primero y antes que todo es la higiene, lavar bien las manos antes de manipular la lente de contacto. El uso, el mantenimiento de la lente también es importante, siempre con sus líquidos. Nosotros les enseñamos acá, no se llevan las lentes, sino aprenden a usar las lentes de contacto como tiene que ser. Primero le da un curso de cómo utilizar y cómo manipular la lente de contacto y después se los lleva. Exacto, es así, no es vender y despachar. La lente de contacto es algo que va en el ojo y hay que cuidar el ojo. Bien, bueno, esto que decir va de la mano con lo que hablábamos recién de qué importante es estar en una óptica boutique que se responsabiliza mucho por cómo le damos el uso a los lentes, tanto de contacto o aéreo, y no tanto por venderlo y nada más. Exacto, exacto. No es vender, acá es más que todo, es un tema salud. Entonces hay que cuidar siempre eso. Muchísimas gracias. No, de nada.